¡Calla! Será tan grande y que no soy el estudiante que sólo sabía jugar y que hoy he vuelto por cariño, que hoy he vuelto por amor, que unos años más es cierto. Pero tarde no es mi amor, ya verás que diferente será un sueño de ilusión. Y ese hijo que me diste será toda mi pasión. Yo sé bien que me perdonas, ¿verdad? Lo sé bien, mi gran amor, porque he vuelto arrepentido a que seas mi adoración. Ya verás, desde mañana todo, todo será diferente. Yo, yo lucharé por los tres y así, así ya no tendrá que preocuparte por nada, sólo nuestro amor y nada más. Ya verás, ¿sabes? Quiero recuperar ese tiempo perdido. Déjame hacerlo, por favor. Y si quieres, si quieres, no lo haga por mí. Hazlo, hazlo por él. Por mi hijo. Ya verás, qué diferente será un sueño de ilusión. Y ese hijo que me diste será toda mi pasión. Y ese hijo que me diste será toda mi pasión. Hazlo, hazlo por él.